¡Presor de apoyo al combate! ¡Iji! 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 ¡Es la palma chinchilpeise! ¡El saludo a la vinginiana Marcy González! ¡A la senadora Carrito! ¡A esa chinchilpe de corazón! ¡Inicia el combate, señoras y señores! ¡Inicia el combate! ¡En tres cuantos! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¡Y somos el primer otro resultado! ¡El encuentro! ¡Chanchis! ¡Ya! ¡Castil! ¡Yafu y Arruca! ¡El Rojo Matador! ¡El Rojo Aniquilador! ¡El Rojo Castilador! ¡El Rojo Matador! 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 ¡Atención Flamengo! ¡Listos, señor! ¡Fueltito, Guilherme!